En el juego de la vida En el juego de la vida No va a tener suerte Porque al fin de la partida Canta en la albomba en la muerte Juega con tus cartas limpias En el juego de la vida Porque al fin la batten de la Vive y deja que otros vivan Cuatro puertas ahí abiertas Al que no tiene dinero En los pintal en la cárcel La iglesia y el cementerio Mira hermano vine a verte No es para pedirte nada Que aunque pobre estoy viviendo Te agradezco la intención Ese gran carro en la puerta Esta mansionada casa Dicen lo que progresaste Es alta tu posición Esta salita en que estamos Decorada lo moderno Con sus cuadros que la adornan Cuesta todo un dineral No nos saquen la cartera No es por plata que yo vengo Pero dime tú el retrato De la vieja donde está Pobre vieja Pobre vieja Ella que tanto te quiso Y llegó hasta el sacrificio Para mandarte a estudiar Y ni siquiera Te sobró delicadeza Para poner en la pieza El retrato de mamá Desde el cielo Ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Y dime Porque entre tantas alajas Falta la joya más cara El retrato de mamá Pobre vieja Ella que tanto te quiso Y llegó hasta el sacrificio Para mandarte a estudiar Y ni siquiera Te sobró delicadeza Para poner en la pieza El retrato de mamá Desde el cielo Ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Y dime Porque entre tantas alajas Falta la joya más cara El retrato de mamá Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría cuidando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría No me cansaría De decirte siempre Pero siempre Siempre Crece en mi vida Ansiedad, angustia Desesperación Toda una vida Toda una vida Te estaría animando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me das Si no игрaje De decirte Que la vivo por ti Toda una vida Toda una vida Decir trois Toda una vida Uno Toda una vida Lo Teacher Esmeralda Yo Que la Eli Toda una vida estaría mimando, estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. Las locas ilusiones me sacaron de mi pueblo, abandoné mi casa para ver la capital. Como recuerdo el día feliz de mi partida, sin reparar en nada de mi tierra me alejé. Y mientras que mi madre, muy triste y sollo santo, decía mi hijo mío, llévate mi bendición. Ahora que conozco la ciudad de mis dorados sueños, y veo realizada la ambición que en mi querer forjé, es cuando el desengaño de esta vida me entristece, y añoro con dolor mi dulce hogar. Luché como varón para vencer y pude conseguirlo, alcanzando mi anhelo de vivir con todo esplendor. En medio de esta dicha me atormenta la nostalgia del pueblo en que dejé mi corazón. Luché como varón para vencer y pude conseguirlo. En medio de este pueblo abandoné mi casa para ver la capital. Como recuerdo el día feliz de mi partida, sin reparar en nada de mi tierra me alejé. Y mientras que mi madre, muy triste y sollo santo, decía mi hijo mío, llévate mi bendición. Ahora que conozco la ciudad de mis dorados sueños, y veo realizada la ambición que en mi querer forjé, es cuando el desengaño de esta vida me entristece, y añoro con dolor mi dulce hogar. Luché como varón para vencer y pude conseguirlo, alcanzando mi anhelo de vivir con todo esplendor. En medio de esta dicha me atormenta la nostalgia del pueblo en que dejé mi corazón. ¡Gracias! 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 Al volver, después de un año entero de haber deseado este momento, quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento, para ver, si con el tiempo no has olvidado esa promesa, de amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza, de amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza. Guayaquileña, linda porcita de primavera, de los jardines la más bonita por ser morena, Guayaquileña te entrego todo a mi vida entera, con mi canción también te dejo el corazón. ¡Gracias! 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 Si por temeridad no quieres volver más, yo mi querer guardado he de casar Los dos estamos ahora frente a frente, los dos sabemos lo que el alma siente Si te he de confesar la triste realidad, si tú no vuelves yo no iré jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón Por eso aunque fingiendo este cariño, debemos confesar que terminó, que terminó A los muchachos, porque pronto me voy para la guerra Y aunque vaya a pelear en otras tierras Voy a salvarme en derecho, mi patria y mi fe Ya yo me despedí de mi adorada Ven, 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 por Dios, que nunca lloré Que recuerden por siempre mis amores Es que yo de allá nunca me volveré Va, ven Son donde me para del alma y me condenan Gente, tengo tan solita, mi papá Mi pobre madrecita que es tan vieja Quien en mi ausencia la recordará Quien me le hará un favor sin necesitar Quien la socorrerá sin se enfermará Quien le hablará de mí sin preguntarán Por este hijo que nunca quizás volverá Por este hijo que nunca quizás volverá Quien me le rezará si ella se muere Quien pondrá una florera sin sepultura Quien pondrá una florera sin sepultura Quien pondrá una florera sin sepultura Se condolerá de mi amargura sin sepultura Yo vuelvo y no encuentro a mi mamá ¡Mamá! 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 ¡Gracias! 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 Por lo que se anhela ver noches enteras sin poder dormir Querer es cantar y llorar de alegría por una falsía, sentir y se morir Si tú no has sufrido por ningún cariño, ni ausencia ni olvido te hacen padecer He perdido el tiempo queriéndote tanto, tú no sabes nena lo que es el querer Querer es sufrir por lo que se anhela ver noches enteras sin poder dormir Querer es cantar y llorar de alegría por una falsía, sentir y se morir Tú no sabes nada de lo que es la vida, de lo que es ternura, de lo que es placer Porque no has sufrido por ningún cariño, tú no sabes nena lo que es el querer Si es verdad lo que me dices, que todo amor tan solo es mío No comprendo porque tardas en unirte junto a mí O es que alguna duda tienes o quizás ya no me quieres Puede ser que otros quereres te hagan proceder así Si es que no quieres más seguir conmigo en la franqueza y de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo, todo ese amor que inútil nos juramos Aunque sufra por amarte tanto, la mercura de un hondo que paranto No me importa si así lo has querido, bien no sé por tu proceder Pero amor, como el mío sincero, no alzarás nunca en tu camino Y verás que cruel el destino te consumirá Si es que no quieres más seguir conmigo en la franqueza y de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo, todo ese amor que inútil nos juramos Aunque sufra por amarte tanto, la mercura de un hondo que paranto No me importa si así lo has querido, bien no sé por tu proceder Pero amor, como el mío sincero, no alzarás nunca en tu camino No verás que cruel el destino te consumirá Brilla tu frente cual humbre, la mía es pálida y mustia Tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre Eres dulzura hechicera y amargo dolor me diste Eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste Son como cielos en calma, son como soles tus ojos Pero iluminan a mi alma sus sabrosos Si eres el sol sempiterno de mi anhelo ¿Por qué no matas el hielo del invierno? Este hondo amor de mi vida, para un corazón tan cierto Es como flor que se ha abierto sobre el dolor de una herida A veces quiero olvidarte, matar esta pasión tierna Pero como no adorarte, como corazón dejarte Sin tu amor hay noche eterna Amor, celeste ardentía, fuego santo de ideal Eres la tortura mía, pero eres también banal Sin ti la vida sería vía arenal Dulces ojos, encende siempre mi amor Aunque haya puesto el dolor, sus sobrojos en la hoguera del amor Como el fango de agua oscura, copa del cielo El fulgor, su amargura, idolatrará su dulzor En la noche de mi pena, con la aurora de mi encanto Mira que te quiero tanto Mi morena La noche de mi pena En las lejanías de que mis tristezas He forjado solo mi robusta sed Oscuro, no valgo todas las grandezas Que siento muy hondo Que siento muy hondo Dentro de mi ser Que siento muy hondo Dentro de mi ser Vago en el silencio De mis noches largas Camino en la sombra Sin hallar la luz Mis lágrimas dulces Saben más amargas Ya no hay quien me ayude Ya no hay quien me ayude A cargar la cruz Mis lágrimas dulces Saben más amargas Ya no hay quien me ayude Ya no hay quien me ayude A cargar la cruz Ya no hay quien me ayude A cargar la cruz La cruz Y la cruz A cargar la cruz Ya no hay quien me ayude Ya no hay conmigo La cruz La cruz Soy un retrasado de la caravana, soy un proletario de la incomprensión. Soy uno de tantos de la crey humana que nada le queda, que nada le queda más que el corazón. Corazón y anciano, ya no hay quien me quiera, la tragedia dura de mi Cenecú. Ya para mis huesos cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd. Ya para mis huesos cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd. ¡Gracias! Yo tengo una chica linda, la que me hace padecer. ¡Cuánto diera en esta vida por ser el dueño de su querer! Ella sale muy airosa por el parque a pasear. ¡Qué bonita es su mirada con su elegante modo de andar! Chica linda, una mirada yo quiero, para brindarte sincero, mi pecho lleno de un gran amor. Chica linda, déjame besar tu boca, calma mi pasión tan loca, que hace que sufra mi corazón. Chica linda, déjame besar tu boca, calma mi pasión tan loca, que hace que sufra mi corazón. No hay como mi chica linda, por su cuerpo y por su andar, qué bonita es su mirada y su sonrisa es su madrigal. Por eso a mi chica linda, me la quisiera robar, porque yo no sé hasta cuándo tendré esta pena que soportar. Chica linda, una mirada yo quiero, para brindarte sincero, mi pecho lleno de un gran amor. Chica linda, déjame besar tu boca, calma mi pasión tan loca, que hace que sufra mi corazón. Ese amigo nomás ese me hice, hasta el por de la copa de champán, que esta noche de farro y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar, es la última farra de mi vida, de mi vida, muchacho que se va. Mejor dicho, se ha ido atrás de aquella, que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchacho, si la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, yo me emborracho por ella, y ella quien sabe que hará. Es hermoso más champán, que todo mi dolor, bebiéndole de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue. Y brindemos nomás la última copa, que tan bien en ella orentará, ofreciendo en algún frente su boca, que otra boca más feliz la besara. Ese amigo nomás ese me hice, hasta el por de la copa de champán, que mi vida se ha ido atrás de aquella, que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchacho, si la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quien sabe que hará. Es hermoso más champán, que todo mi dolor, bebiéndole de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue. Tienes todo el encanto, todo el perfume, el soñador, que al contemplar te siento, que tú me inspiras un grande amor. Ese amor que no puedo, más tiempo soportar, y hoy cariñosamente, mi corazón yo te vengo a dar. Suplicante te imploro, no me hagas padecer, no dejes que mi vida, sufre en silencio sin tu querer. Bríndame de tus ojos, tu mirar seductor, y de tus labios rojos, un dulce beso que sea de amor. Suplicante te imploro, no me hagas padecer, no dejes que mi vida, no dejes que mi vida, sufre en silencio sin tu querer. Bríndame de tus ojos, tu mirar seductor, y de tus labios rojos, un dulce beso que sea de amor. Y de tus labios rojos, un dulce beso que sea de amor. Nocturno, deselaje deslumbrante, tu encanto, rememoro a cada instante, romance de un momento en que viviera, con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada, un amor que nadie tuvo para mí. Aunque así hago el destino, dividió nuestro camino, y angustiado para siempre te perdí. Fatal y la ciclo cruel, que en mi rodar se llevó el más valioso cogel, que tu querer me brindó el calor permanente de un cariño, que ávido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer, como en un sueño, fugaz dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en mi noche tu regreso, al sitio donde un beso fue chispa de mi fe. Estrella, fugitiva de mi anhelo, me llevas por desconocido cielo, de siempre no me robes la alegría, sin tu impulso luminoso, mi existencia es un destrozo, oh, gitana, son tus ojos mi guión. No te apartes del camino, bella luz que me iluminas, oh, gitana, mi nocturno de pasión. Fatal y la ciclo cruel, que en mi rodar se llevó el más valioso cogel, que tu querer me brindó el calor permanente de un cariño, que ávido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer, como en un sueño, fugaz dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en mis noches tu regreso, al sitio donde un beso fue chispa de mi fe. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Da pena saber tu hipocresía, o sufres de alguna enfermedad. Después que gritaste y divulgaste, hoy buscas nuevamente su amistad. ¡Qué voluble y despreciable te mostraste! Sabes bien que es la madre de tus hijos, ya ves, no es aquel tronco seco que nombraste, ni tampoco ese luto está de más. Sabes, no es aquel tronco seco que nombraste, ni tampoco ese luto está de más. Hoy las ruegas, las reclamas y las llamas, que sacaste con pregonar la verdad. Que poco tiempo te duró tu herida, y en boca de todos está tu falsedad. Que poco tiempo te duró tu herida, y en boca de todos está tu falsedad. No llores hermano, la vida es así. Hoy las ruegas, las reclamas y las llamas, que sacaste con pregonar la verdad. Que poco tiempo te duró tu herida, y en boca de todos está tu falsedad. Que poco tiempo te duró tu herida, y en boca de todos está tu falsedad. Que poco tiempo te duró tu herida, y en boca de todos está tu falsedad. Que poco tiempo te duró tu herida, y en boca de todos está tu falsedad. Hace ya mucho tiempo que mi pecho casi muere de dolor. No podía acercarme por la casa donde vivimos los dos, quería hasta matarme, y yo mismo me odiaba. Hasta que Dios del cielo me mandó consuelo y me dio valor, hasta que Dios del cielo me mandó consuelo y me dio otro amor. Hoy que te han abandonado, que te encuentras sola, no sabes qué hacer. Hoy que te encuentras deshecha, sin ningún amparo me vienes a ver. Cuanto lo siento de veras, pero lo que hiciste no tiene perdón. Busco otro ser que te quiera, que tú ya saliste de mi corazón. Cuanto lo siento de veras, pero lo que hiciste no tiene perdón. Busco otro ser que te quiera, que tú ya saliste de mi corazón. Busco otro ser que te quiera, que tú ya saliste de mi corazón. Hoy que te encuentras deshecha, sin ningún amparo me vienes a ver. Cuanto lo siento de veras, pero lo que hiciste no tiene perdón. Busco otro ser que te quiera, que tú ya saliste de mi corazón. Cuanto lo siento de veras, pero lo que hiciste no tiene perdón. Busco otro ser que te quiera, que tú ya saliste. De mi corazón. De mi corazón. Con la fe verdadera del alma noble y pura, con íntima ternura mi amor te consagré. Te dije que era tuyo, te dije que te amaba, que solo en ti pensaba y así lo cumpliré. Será porque te quiero y te amo con pasión. A Dios, en mi oración, imploro tu bondad. Tú siendo mi esperanza, como no, lo íntimo de mi alma, si así. Virgen a quien reclama mi corazón, piedad. Tú siendo mi esperanza, como no, lo íntimo de mi alma, si así. Virgen a quien reclama mi corazón, piedad. Virgen a quien reclama mi corazón, piedad. Virgen a quien reclama mi corazón, piedad. Te dije que era tuyo, te dije que te amaba, que solo en ti pensaba y así lo cumpliré. Será porque te quiero y te amo con pasión. A Dios, en mi oración, imploro tu bondad. Tú siendo mi esperanza, como no, lo íntimo de mi alma, si así. Virgen a quien reclama mi corazón, piedad. Tú siendo mi esperanza, como no, lo íntimo de mi alma, si así. Virgen a quien reclama mi corazón, piedad. La clara luna es fiel testigo de lo que ha sido nuestro querer. Ternura causó su dolor, que contemplaba con furor, el jardinero como las flores del amor. Ternura causó su dolor, que contemplaba con furor, el jardinero como las flores del amor. El cielo su claro manto, el amargo llanto con mi desdén, mi alma que se desliza como la brisa del ancho mar. Es prueba de un gran cariño, que como un niño siempre añoré. Todos los días de gloria que en mi memoria recordaré. Ternura causó su dolor, que contemplaba con furor, el jardinero como las flores del amor. La clara luna es fiel testigo de lo que ha sido nuestro querer. Ternura causó su dolor, que contemplaba con furor, el jardinero como las flores del amor. Ternura causó su dolor, que contemplaba con furor, el jardinero como las flores del amor. El cielo su claro manto, el amargo llanto con mi desdén, mi alma que se desliza como la brisa del ancho mar. Es prueba de un gran cariño, que como un niño siempre añoré. El cielo su claro manto, el amargo llanto con mi desdén, mi alma que se desliza como la brisa del ancho mar. Es prueba de un gran cariño, que como un niño siempre añoré. Todos los días de gloria que en mi memoria recordaré. Todos los días de gloria que en mi memoria recordaré. Tú eres tan linda y buena que yo quisiera, que tu cariño nunca me abandonara. Porque tan solo es tuya mi vida entera Que el alma si me olvidas me la arrancaba Feliz me siento vida de mi vida cuando me miras cuando yo te miro Cuando me besas cuando yo te beso si tu suspiras yo también suspiro Acariciado siempre viviremos en el romance dulce y perfumado Por esta dicha que ambos sentiremos por el cariño que tu me has brindado Feliz me siento vida de mi vida cuando me miras cuando yo te miro Cuando me besas cuando yo te beso si tu suspiras yo también suspiro Acariciado siempre viviremos en el romance dulce y perfumado Por esta dicha que ambos sentiremos por el cariño que tu me has brindado Al volver después de un año entero de haber deseado este momento Quiero ser el motivo que llene todo tu pensamiento Para ver si con el tiempo no has olvidado esa promesa De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza Guayaquileña linda porcita de primavera De los jardines la más bonita por ser morena Guayaquileña te entrego todo a mi vida entera Con mi canción también te dejo el corazón Guayaquileña te entrego todo a mi vida Guayaquileña te entrego todo a mi vida y con la un pero reproja ¡Muchos días! ¿Por qué suspiras que piensas de mí cuando te miro yo? ¿Por qué tus ojos me dicen que sí? Si sé muy bien que no, si mi consuelo es mirarte nomás Para vivir por ti, ¿por qué me llamas y luego te vas? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Si tú no estás, la vida no puede ser Necesito tenerte siempre conmigo en mi corazón Porque te vas, me he desesperado, adiós No es posible que seas así No puedo vivir sin ti Si tú no estás, la vida no puede ser Necesito tenerte siempre conmigo en mi corazón Porque te vas, me he desesperado, adiós No es posible que seas así No puedo vivir sin ti Sin ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Quisiera ser como antes Cuando nada tenía Mis ojos no lloraban Mi vida sonreía Maldigo este presente tan lleno de dolor Que me lo ha dado todo Sembrando en mí el rencor Que me lo ha dado todo Sembrando en mí el rencor Quisiera que volvieran los días pasados En que yo era feliz Al lado de mis hijos y de mi madre Que ahora sufre por mí Hoy miro este pasado Desde una celda inmunda Donde estoy recluido Manchando de mis hijos Su nombre y apellido Que con amor les di Maldigo aquella infame Que tanto mal me ha hecho Destrozando mi vida Matando mi ilusión Pero tan solo digo Que un dios hay en el cielo Él sabe la inocencia De mi humilde corazón Él sabe la inocencia De mi humilde corazón Quisiera que volvieran los días pasados En que yo era feliz Al lado de mis hijos y de mi madre Que ahora sufre por mí Hoy miro este pasado Desde una celda inmunda Donde estoy recluido Manchando de mis hijos Su nombre y apellido Que con amor les di El día que me olvides Alma mía Yo sé que existirás en mi penar Al verme solo triste y olvidado Mi vida la daría a arrancar Mi vida la daría a arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nada que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué El amor que te profeso es el más puro mujer Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser El día que me olvides Alma mía Yo sé que existirás en mi penar Al verme solo triste y olvidado Mi vida la daría a arrancar Mi vida la daría a arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nada que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué El amor que te profeso es el más puro mujer Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser A la existencia de mi ser La existencia de mi ser Presiento de que tú vas a quererme, que mi ofrenda de amor compartirás. Siempre sabremos decir que nos queremos los dos, y en dicho llanto reinará siempre el amor. Siempre sabremos decir que nos queremos los dos, y en dicho llanto reinará siempre el amor. Sabremos compartir nuestras dos vidas, y unirnos con el alma hasta la muerte. Sabremos compartir nuestras dos vidas, y unirnos con el alma hasta la muerte. Le pediremos a Dios que nos bendiga a los dos, y nos dé un fruto que culmine nuestro amor. Le pediremos a Dios que nos bendiga a los dos, y nos dé un fruto que culmine nuestro amor. Presiento de que tú vas a quererme. Que mi ofrenda de amor compartirás. Siempre sabremos decir que nos queremos los dos, y en dicho llanto reinará siempre el amor. Siempre sabremos decir que nos queremos los dos, y en dicho llanto reinará siempre el amor. Sabremos compartir nuestras dos, y en dicho llanto reinará siempre el amor. Y unirnos con el alma hasta la muerte. Le pediremos a Dios que nos bendiga a los dos, y nos dé un fruto que culmine nuestro amor. Le pediremos a Dios que nos bendiga a los dos, y nos dé un fruto que culmine nuestro amor. Le pediremos a Dios que nos bendiga a los dos, y nos dé un fruto que culmine nuestro amor. ¿Dónde estarás amor que yo te espero? Surge en mi nueva vida una esperanza, de poderte encontrar en mi camino. Y pedirte perdón porque te quiero, volverás junto a mi, porque mi corazón se fue contigo. Llegarás porque a ti, un pedazo de mi alma yo te di. Dulce amada mía, luz de mi esperanza, dame tu consuelo, que mi corazón está llorando por tu añoranza. Lucerito triste, que alumbras mi vida, dile que regrese, dile que mi amor está esperando siempre a su amada. ¿Dónde estarás amor que yo te espero? Surge en mi nueva vida una esperanza, de poderte encontrar en mi camino. Y pedirte perdón porque te quiero, volverás junto a mi, porque mi corazón se fue contigo. Llegarás porque a ti, un pedazo de mi alma yo te di. Dulce amada mía, dulce amada mía, luz de mi esperanza, dame tu consuelo, que mi corazón está llorando por tu añoranza. Lucerito triste, que alumbras mi vida, dile que regrese, dile que mi amor está esperando siempre a su amada. Dulce amada mía, 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 dulce amada mía. Cual un mil lo que vuela perdido, en noche callada, llorando un amor, voy sin rumbo buscando aquel nido, los amorosos brazos, que el tiempo me negó. Quisiera aprisionar, el tiempo entre mis manos, o que el mundo lo gire, en sentido contrario, que las noches de luna fueran interminables, o que la primavera floreciera mil años. Que el agua de los mares, fuera como el almíbar, que no existe el infierno, en la imaginación. Que en la bella alborada, de un día inesperado, me hubieras demostrado, que tienes corazón. Viajemos a otro mundo, tomados de la mano, bien sabes cuanto sufro, que cruento en mi dolor. Ven, mátame diciendo, que mi sufrir fue vano, y moriré sabiendo que muero por tu amor. Ven, mátame diciendo, que mi sufrir fue vano, y moriré sabiendo que muero por tu amor. Viajemos a otro mundo, tomados de la mano, bien sabes cuanto sufro, que cuento en mi dolor. Ven, mátame diciendo, que mi sufrir fue vano, y moriré sabiendo que muero por tu amor. Ven, mátame diciendo, que mi sufrir fue vano, y moriré sabiendo que muero por tu amor. Ven, mátame diciendo, que mi sufrir fue vano, y moriré sabiendo que muero por tu amor. Ven, mátame diciendo, que mi sufrir fue vano, y moriré sabiendo que muero por tu amor. Ven, mátame diciendo, que mi sufrir fue vano, y moriré sabiendo que muero por tu amor. Ven, mátame diciendo, que mi sufrir fue vano, y moriré sabiendo que muero por tu amor. Ven, mátame diciendo, que mi sufrir fue vano, y moriré sabiendo que muero por tu amor. ¿Para qué me quieres regresar? Ya no puedo quererte como antes, ya no puedo ni debo volver. A sufrir otro cruel desengaño, me dejaste olvidando mi amor. No pensaste en que yo sufriría, ya para qué, ya no quiero que me hagas más daño. No quería hacerte sufrir, me cegaba el amor de la otra. Hoy comprendo con toda ilusión, y ahora quiero volver a tu lado. He sufrido tanto como tú, saboreando el dolor del encabio. No volveré a dejarte otra vez ni pensarlo. Música Miremos a la luna que ya nos está mirando, porque ya con el tiempo todo iremos olvidando. No nos separaremos jamás, sin nuestro cariño vale mucho más. No nos separaremos jamás, sin nuestro cariño vale mucho más. No nos separaremos jamás, sin nuestro cariño vale mucho más. No nos separaremos jamás, sin nuestro cariño vale mucho más. Con la fe verdadera del alma noble y pura, con íntima ternura mi amor te consagré. Te dije que era tuyo, te dije que te amaba, que solo en ti pensaba y así lo cumpliré. Será porque te quiero y te amo con pasión, adiós en mi oración, imploro tu bondad. Tú siendo mi esperanza, como no, lo íntimo de mi alma, sí, así, virgen a quien reclama mi corazón, piedad. Tú siendo mi esperanza, como no, lo íntimo de mi alma, sí, así, virgen a quien reclama mi corazón, piedad. Con la fe verdadera del alma noble y pura, con íntima ternura mi amor te consagré. Te dije que era tuyo, te dije que te amaba, que solo en ti pensaba y así lo cumpliré. Será porque te quiero y te amo con pasión, adiós en mi oración, imploro tu bondad. Tú siendo mi esperanza, como no, lo íntimo de mi alma, sí, así, virgen a quien reclama mi corazón, piedad. Tú siendo mi esperanza, como no, lo íntimo de mi alma, sí, así, virgen a quien reclama mi corazón, piedad. Y si encontraste en mi pasado, una razón. Para odiarme o para quererme, pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón. Lo que tú tienes de mi pasado, preguntan todos, que cómo fue. Si antes de amar, debe tenerse mucha fe, dar por un querer la vida misma y morir. Eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. De mi pasado, preguntan todos, que cómo fue. Si antes de amar, debe tenerse mucha fe, dar por un querer la vida misma y morir. Eso es cariño, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Yo para querer no necesito una razón. Yo para querer no necesito una razón. Gracias por ver el video. 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 Una ilusión querida que nunca he de olvidar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.